Hola, soy Daniel Divinsky, fui editor por casi 50 años de libros para grandes y para chicos, algunos libros que muchos conocerán, como los libros de Mafalda, de Quino, los libros de Fontana Rosa, y quiero adherirme a esta campaña del colectivo LIJ, en búsqueda de memoria, verdad y justicia, ante un nuevo aniversario del luctuoso 24 de marzo de 1976. Había una fábula de Sopo, el viejo y sus hijos, donde el protagonista era un viejo leñador que sintiendo cercana a su muerte, convocaba a sus hijos que estaban distanciados, semejados entre sí, y les demostraba que unas ramitas por separado se quebraban fácilmente, que se formaban un manojo, era imposible quebrarlas. La moraleja, como en todas las fábulas tenía esta una moraleja, era que la unión hace la fuerza. Esa frase viene todavía de la Biblia, de Homero, y está en muchas otras fuentes, en el escudo de Bélgica, de Haití y demás. Como editor, en Ediciones de la Flor, que era mi sello, con mi compañera y socia de entonces, Kuki Miller, publicábamos una colección infantil, el libro de Flor, donde publicamos un libro, Cinco Dedos, escrito por un colectivo de libros para niños de Berlín. Un colectivo es una cantidad de gente que no se da a conocer, que firma en conjunto un texto que les parece que es importante que se conozca. Ese libro estaba basado en la máxima de que la unión hace la fuerza. Había cinco dedos de una mano, que estaban distanciados entre sí, que se peleaban, que andaban por separado, y había otra mano que los perseguía, los maltrataba, los torturaba, hasta que esos cinco dedos, inicialmente separados, descubren que juntos son un buen puño, se defienden y, como consecuencia, dejan de ser torturados y maltratados. Ese libro lo publicamos en 1976, yo lo había comprado, había comprado los derechos en la Feria del Libro de Frankfurt, era muy fácil de traducir porque tenía muy pocas frases, por eso ni siquiera lo leo ahora, y la dictadura cívico-militar lo consiguió que era subversivo porque preparaba la mente de los niños para la subversión. Un disparate. Pero, consecuencia de ese disparate, dictaron un decreto por el cual nos metían presos a Kukimiler y a mí, y también buscaban a la directora de la colección, que ya no estaba viviendo en la Argentina, por 127 días a disposición del Poder Ejecutivo, es decir, sin juicio alguno, sin posibilidad de apelar. Hoy, todo se puede leer, se puede leer cinco dedos, los que lo consigan, y es una prueba más del disparate que estamos conmemorando, para que efectivamente haya memoria, verdad, justicia.